Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en nuestra hora de expresión artística. Sí, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de la alimentación saludable y de hacer deporte. Muy importante eso, para tener nuestro cuerpo bien sanito. Y bueno, yo estaba preparando una ensalada y mira lo que me conseguí. Y un apio, cuando lo corté, observé que tiene forma de flor. ¡Qué lindo, ¿no? Sí. Y también el corazón de la lechuga también tiene una forma de flor. Con la cebolla también. Entonces, cuando mamá esté preparando las ensaladas, le recuerda a mamá, no lo botes, porque a través de esto vamos a hacer un arte muy bonito. Necesitamos témpera, pincel, hojas blancas o cartulina donde vayan a expresar sus flores, a plasmar sus flores y toallitas húmedas a la mano para limpiarlas. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar la pintura alrededor de aquí. Comenzamos. Voy a usar el rojo para que salga una flor rojita. La idea es plasmar toda la pintura por todo el tallo de lápiz. Y... Uy, qué huele rico la lápiz, ¿verdad? A mí me encanta. Ya con bastante pintura. Ahora vamos a plasmarlo en la hoja. ¡Qué huele rico! ¡Sí! 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 ¡No! Por toda la hoja. Recuerden, la montaña verde, el cielo azul, el sol amarillo, los ángeles con el tronco marrón y las manzanas rocas. Si les hace falta más tiempo, repitamos la canción. Dibujan una montaña verde. Y va a ser una flor única. Porque la forma de tu apio no va a ser el mismo que yo. Entonces va a ser una flor única. Podemos colocarle más pintura y seguir haciendo nuestra flor. Con toallita húmeda también podemos limpiarla y seguir. O encima podemos colocarle otro color. Vamos a ver cómo queda con verde aquí en el centro. Y... Entonces, aquí soy verde en el centro. ¡Vengan a la mano los colores del verde azul! Y plasme... Con rojo. Vamos a ver cómo queda. ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡Miren! ¿Qué pasa? Ahora les invito a ustedes a formar su rosa Con mi lápido, la lechuga O con lo que tengan en la mano Recuerden decir en la mano Recuerda comer alimentos saludables Nos vemos en el próximo video de arte Chao